Entendemos que la vida puede ser muy difícil y estamos dedicados a proveer una variedad de servicios de consejería para la salud mental. Bienvenido al podcast de Get In Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Notion Entrepreneurs. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio aquí en Get In Notion Entrepreneurs, donde con gusto te damos a conocer recursos para negocios y para la comunidad. Bueno, y el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy especial. Este va a ser el primero de una serie de episodios donde hablaremos acerca de la salud mental. Y en este nuevo episodio nos vamos a enfocar en lo que es la ansiedad. ¿Sabía usted que hasta el 18% de las personas que viven en Estados Unidos que representan alrededor de 40 millones de personas presentan un trastorno de ansiedad? Y esta información es nueva desde abril del 2021 de la Anxiety and Depression Association of America. Y algo más triste todavía que solamente de estos 40 millones, solamente el 36% recibe un tratamiento profesional. Y bueno, y para hablar del tema tenemos a nuestro invitado, a Ismael Ramírez, que él viene representando a esta organización non-profit que es Jewish Family Services of the Deserts, en su capítulo de aquí para el Valle de Cochila. Ismael, bienvenido a tu programa. Buenos días, Armando. Mucho gusto poder estar aquí para distribuir mensajes sobre la salud mental y el estigma que podemos hacer para combatir la ansiedad. Así es, Ismael. Y estamos más contentos de tenerte aquí como un profesional que viene en representación de esta organización donde ustedes se especializan en ofrecer servicios que incluyen el tratamiento de la ansiedad. Pero antes de hablar de los servicios que ustedes ofrecen, ¿nos podrías dar un poquito de fondo de cómo históricamente los trastornos mentales nos han afectado y cómo hay tanto estigma que nos detiene a pedir ayuda? Pues creo que es evidente que hasta tiempos más recientes las personas con trastornos mentales han sido catalogadas como poseídos o vagos o locos. Han sido apartados de la sociedad y encarcelados o encerrados en manicomios. Y esto resulta en una estigmatización y marginación de los trastornos mentales. Es decir, la manera que la sociedad mira los trastornos mentales hoy es afectada por los eventos del pasado. Algunos dirían que porque tienes un trastorno mental quizás eres violento o loco. Y podemos mirar ejemplos de esto cada vez que sucede un evento trágico. Muchas veces lo tratamos de atribuir a un evento, a un trastorno mental. Otros ejemplos de la estigmatización es, por ejemplo, en casa, cuando un familiar trata a alguien con un trastorno mental como un niño o lo chiquean un poco demasiado, se puede decir. Y eso puede causar hasta un sentimiento negativo porque te puede hacer sentir inferior o con poco valor. Y es importante reconocer que las personas con trastornos mentales también pueden ser igual de independientes. El estigma contra la salud mental en México y Latinoamérica lo ha hecho muy difícil conseguir ayuda y solo el 20% de mexicanos tienen acceso a un tratamiento psiquiátrico. En los Estados Unidos este número está un poco más alto, como ya mencionaste. Pero de todas maneras sigue siendo un problema real que nos afecta en nuestros días, los días diarios. También es muy importante reconocer los efectos de la ansiedad. Buenísimo, Ismael, esto que nos compartes de cómo es increíble que nada más en México y Latinoamérica el 20% de las personas se atienden. Y en Estados Unidos hasta el 36%. Lo cual sabemos que no es suficiente porque ¿qué pasa con todas esas personas que no se atienden? Lo más seguro es que vayan a seguir viviendo los efectos de la ansiedad. Pero ahí es donde ocupamos de tu guía, Ismael. ¿Cuáles son esos efectos que podemos ver en adultos, jóvenes y niños para empezar a detectar la ansiedad a tiempo? Esa es una muy buena pregunta, Armando. Pero la realidad es que puede variar muchísimo entre cada persona. Hay síntomas generales que se pueden dividir entre emocional y físicas. De las síntomas emocionales unos ejemplos son temor o angustia, tensión o nerviosismo, inquietud o irritabilidad. Puedes estar esperando lo peor en casos o estar muy alerta ante cualquier signo de peligro. Esos son los síntomas más comunes emocionales. Pero también tenemos que considerar las síntomas físicas que pueden ser el latido cardíaco fuerte o palpitaciones que pueden ser hasta peligrosas en tiempos. Dificultad de respirar, el malestar estomagal, que es muy común. Un ejemplo de esto puede ser que te dé diarrea o mucha frecuencia de orinar. Pero también puede ser que te dé mucha hambre o mucha sed. También puedes estar sudando más de lo normal o tener temblores y contracciones musculares. También dolores de cabeza, sentirte muy cansado o la fatiga o hasta insomnio puede ser causado por la ansiedad. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas podemos llegar a sentir más de uno y varios de todos estos síntomas que nos dan. ¿Pero esa es la razón para alarmarnos o cómo podemos empezar a considerar que estos síntomas pueden ser un aviso de que tenemos ansiedad? ¿Es la repetición? ¿Es la intensidad? Amplíenos ahí, Ismael. Creo que pueden ser los dos factores. Tienen una parte muy importante de tratar de determinar si tenemos ansiedad. Por lo normal, la mayoría de nosotros tenemos una experiencia con ansiedad de aquí y allá. Y la ansiedad en sí mismo no es un problema tan grande. La situación empeora cuando la ansiedad es diaria. Si estás despertándote cada día y te sientes muy ansioso, puede llegar un punto que los síntomas te paren de seguir tu rutina diaria. Y eso es cuando sabemos que ya es un problema más en serio y tenemos que es avisable buscar recursos médicos ya en esas situaciones de salud mental. Y bueno, Ismael, como personas ordinarias que quizás somos padres de familia o tenemos un negocio o somos supervisores, ¿qué podemos hacer para tratar o prevenir que la ansiedad llegue a nuestras vidas o que simplemente se nos salga de control? Por lo que comentas, entiendo que no es malo o es común sentir momentos de ansiedad. El problema es cuando eso se presenta a diario. Ahí es cuando hay que actuar. ¿Qué podemos hacer? Pues es especialmente común en la gente que tiene su propio negocio porque tenemos la tendencia de salir de la casa a estar trabajando en la oficina, por ejemplo, y cuando salimos de la oficina seguimos trabajando en la casa. Entonces empezamos a mezclar esos dos aspectos de nuestra vida y puede sentirse en tiempos que te la pasas simplemente trabajando. Creo que también los miembros de la comunidad LGBT y los inmigrantes son de alto riesgo para sentir ansiedad o se puede decir que sienten la ansiedad más seguido. Y eso en parte se puede atribuir a que se sienten solos por las diferencias en comunidad o barreras de lenguaje o dinámica familiar. Y algo sencillo que podemos hacer para tratar de reducir el estrés y la ansiedad puede ser tan simple como una dieta equilibrada. También el ejercicio físico diario ayuda mucho. A mí personalmente me gusta ir a levantar pesas todos los días y eso me ayuda a centrar mis pensamientos y tratar de sentirme más feliz. Hay un fenómeno que se refiere como runner's high en inglés que ocurre cuando estás haciendo ejercicio, tu cuerpo suelta dopamina y eso te hace sentirte bien o sentirte feliz. Eso puede combatar la ansiedad muy efectivamente. También ya mencioné el desconectarse completamente del trabajo al salir de la oficina, pero también algo tan sencillo como tomar tiempos de cada día, quizás múltiples veces al día para respirar un poco. Te puede reducir mucho la ansiedad y hacerte más feliz. Una técnica muy común que podemos practicar es la técnica de respiración 4-7-8. Esto se hace con respirar por la nariz profundamente por 4 segundos, detener el aire por 7 segundos y exhalar por 8 segundos. Y esta técnica de respiración puede reducir mucho el estrés y la ansiedad y es más efectiva con práctica. Como todo lo demás en nuestras vidas, lo más que nosotros practicamos algo, lo mejor que vamos a hacer o lo más efectivo que va a ser. Y eso definitivamente es cierto en este caso particular de esta placa de respiración. Déjame la comparto a usted que nos escucha que yo hago esa técnica de 4-7-8. Muchas veces cuando llegan las emociones o simplemente cuando quiero terminar el día, esa respiración que nos acaba de compartir Ismael me apoya bastante. No le puedo explicar qué es todo lo que hace, pero sí le puedo compartir que se siente un alivio, llega una tranquilidad. Yo lo hago mucho porque me ayuda a desacelerarme mentalmente y físicamente. Siento ese confort que llega para poder continuar ya sin ese ajetreo del día, ya llegar la tarde y como que descomprimirme. La he utilizado y creo que es una excelente opción para todas las personas que queremos calmarnos, calmarnos en cualquier situación. Sí, definitivamente es una técnica muy efectiva. En parte he escuchado que la técnica en sí mismo reduce tu presión de sangre y eso biológicamente no somos permitidos. Nuestro cerebro no nos permite estar súper estresados o ansiosos cuando nuestra presión de sangre está baja. Y es un sistema así que se regula casi sí mismo, pero practicar la técnica definitivamente nos ayuda a reducir el estrés. Y también puede ayudar mucho si te enfocas en un objetivo específico cuando estás practicando esta técnica de respiración o puede ser también un sonido o una imagen. A mí me gusta también practicar esta técnica a veces cuando si estás haciendo yoga o tai chi, hay diferentes tipos de ejercicios leves que también te pueden ayudar mucho. También hay videos en el internet que uno puede encontrar de hasta 15, 5, 20 minutos al día de yoga. Y lo puedes hacer antes de dormir y eso también ayuda mucho a reducir la ansiedad. Yo nada más quisiera agregar que esto de respirar el 478 lo puedes hacer un minuto y te va a ayudar. Lo puedes hacer cinco minutos y te va a ayudar. Son cortos tiempos que nos ayudan como a, no sé, en mi caso, como a recalibrarme para estar tranquilo y continuar. Pero hay una realidad que yo he vivido y quiero pensar que muchas otras personas también han vivido. Cuando de alguna manera detectamos eso que nos compartes de la ansiedad que ya lo vemos que nos pasa, si no a diario, casi a diario. Y sí, ya hemos escuchado el consejo de ejercicio o esas técnicas de respiración. Pero por X o por Y nos sigue ganando el viejo hábito o la tendencia a seguir trabajando, salirte tarde. De tal manera que hay muy poco tiempo personal y casi nulo entretenimiento en el día a día. Y te quiero preguntar, Ismael, hay veces que nos cuesta mucho romper estas tendencias. Ya sabemos que hay que comer mejor y no se hace. Ya sabemos que hay que hacer ejercicio y no se hace. Ya sabemos que hay que ir a entretenernos, a buscar una pasión, un hobby. Pero, ¿qué nos puedes compartir para buscar ayuda si solos no podemos arreglar nuestros asuntos para mejorar la ansiedad? ¿Qué podemos hacer cuando se nos pasa otra semana, otro mes y seguimos en la misma circunstancia? Quizá con más ansiedad. Y es irónico, pero ¿nos cuesta salir de la ansiedad? Sí, es un problema real que miramos muy común en nuestras vidas diarias. Creo que lo mejor que puedes hacer para tratar de reducir la ansiedad cuando llegas a este punto es simplemente hablar con un conocido, un familiar, un coach, un maestro, alguien que te puede apoyar. Hasta simplemente con hablar de cómo te estás sintiendo por la ansiedad y cómo te está afectando, puede ir a una larga distancia en tratar de resolucionar eso. Pero también, si llega un punto, puedes contactar aquí en JFS Desert. Entendemos que la vida puede ser muy difícil y estamos dedicados a proveer una variedad de servicios de consejería para la salud mental para adultos, familias, niños, adolescentes y mayores de edad. Otros proveedores de servicios pueden incluir los centros de alivio de crisis, la Cruz Roja, Caridades Católicas, Healthy Brain Network, NAMI o la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, MindShift o también puedes marcar en tu teléfono el número 2-1-1. Estos son nomás unos recursos básicos que te pueden ayudar mucho con respeto a la salud mental. Ismael, yo aquí quiero que nos apoyes para alentar a esa persona que nunca ha pedido ayuda. Es que me incluyo ahí las primeras veces que yo busqué ayuda, cómo me costó. Y no es algo que se note, no es algo que la gente nos pueda ayudar porque no saben que estamos buscando ayuda y no saben que nos está costando. Pero una vez que yo me acerqué a pedir ayuda, me di cuenta que en mi cabeza tenía una historia y un teatro que yo mismo me hacía difícil el buscar ayuda. Una vez que lo busqué, pues todo empezó a cambiar. A esa persona, a ese dueño del negocio, donde a veces el orgullo nos gana. Y decir, pues es que, como lo comentabas al principio, ese sentimiento de inferioridad o de debilidad o de veto a saber que hay en nuestras mentes que nos detiene a pedir ayuda, compártelo a esta audiencia para animarla a que llame, a que descubramos que hay recursos para ayudarnos en este momento. Lo mejor que puedes hacer es pedir ayuda. Hay que rechazar los estigmas que nos previenen de pedir ayuda, especialmente cuando viene a la salud mental. Hay una variedad de diferentes personas que uno puede preguntar o pedir ayuda. Y definitivamente en mi caso personal era muy difícil a veces pedir ayuda porque yo no sabía que necesitaba ayuda. A veces uno mismo no sabe cómo reconocer cuando que hay algo que no está al 100% o dice uno o eso simplemente es la manera que soy o me pasa todos los días, debe de ser normal. Pero eso no siempre es el caso. Si hay algo que te está haciendo sentirte no tan bien o quizás hay unos de los síntomas de la ansiedad que tú tienes experiencia con, entonces sería una buena idea ir a una... O nos pueden dar una llamada aquí a JFS Desert o pueden ir a otro lugar para conseguir ayuda mental. Buenísimo. ¿Quiénes son las personas que lo llegan a uno a entender cuando llama a este tipo de organizaciones como los recursos que nos comentaste o con la organización que representas, JFS of the Desert? ¿Son psicólogos, psiquiatras, terapeutas, coaches? ¿Quién es esa persona que nos va a guiar en nuestro tratamiento? Creo que en parte las personas que nos ayudan con la salud mental son todos esos descriptores que acabas de usar. Porque si tenemos una psiquiatra y un psiquiatra... La diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo sería que un psiquiatra es un doctor, entonces puede recetar medicaciones en los casos que es necesario. Y también pueden diagnosticar quizás un problema con la salud mental de una manera que las aseguranzas lo van a aceptar. Pero al mismo tiempo también un psicólogo es capaz de hacer todo lo demás. Y gran parte de eso es ayudarte a aprender cómo lidiar con los síntomas o cómo mejorar los síntomas. Una parte grande de la salud mental es tratar de mejorar los síntomas y reconocer qué está causando los síntomas. Una vez sabiendo esas dos cosas uno puede reducir mucho la ansiedad. Y también se puede decir que son coaches porque la manera que te dan las técnicas es como si estuvieras hablando con un amigo y te dan ciertas técnicas cuando escuchan que hay ciertos síntomas que tienes y esas técnicas ayudan mucho. Anímese, si usted tiene algunos síntomas que le gustaría saber si ocupa tratamiento, anímese a llamar para informarse a que hable con usted, a que le ayuden a detectar qué tratamiento necesita y que le ayuden sobre todo a guiarlo en entender estas cosas que nos pueden pasar. Es más común de lo que pensamos. 40 millones de personas que están viviendo algún tipo de trastorno aquí en los Estados Unidos relacionado a la ansiedad. ¿Nos pudieras dar unos ejemplos sencillos de lo que puede disparar la ansiedad, Ismael? Sí, pues puede ser algo tan sencillo como estar manejando y a lo mejor un carro se te acerca un poquito más de un nivel de comodidad e inmediatamente te sientes nervioso o ansioso. También puede ser algo como... A mí me gusta mirar el noticiero, pero también me causa mucha ansiedad. Entonces tengo que limitar la cantidad de tiempo que estoy mirando las noticias o leyendo el periódico, el internet, por ejemplo. Pueden ser cosas tan sencillas como quizás que te despertaste esta mañana y tienes una espinilla. Para muchos adolescentes eso puede ser suficiente para causar un nivel de ansiedad o quizás a lo mejor tienes un examen mañana o tienes que entregar algo para el trabajo o tienes algo en el trabajo que te está causando el estrés o ansiedad. Hay muchas cosas en nuestra vida diaria que nos causa la ansiedad porque es un proceso natural para tratar de convencernos de que si hay algo peligroso, por ejemplo, como si vemos un león en el parque. Entonces nos va a dar mucha ansiedad y eso nos va a prevenir de entrar al parque y mejor nos vamos a ir. Entonces es un proceso natural que tenemos para tratar de sobrevivir un poco mejor, pero en la sociedad que vivimos hoy no es tan necesaria y a veces nos puede perjudicar un poco. Increíble. No tiene que estar solo para tratar su ansiedad o para detectarla. Y bueno, ¿en dónde puede la gente encontrar más información? ¿Cómo los pueden contactar, Ismael? Si quieren recibir guía de parte de ustedes. Sí, a nosotros nos pueden contactar por nuestro número de teléfono. El número es el 760-325-4088. Otra vez es el 760-325-4088. Estamos abiertos de las ocho y media de la mañana a las 5 p.m. o 5 de la tarde, de lunes a jueves. Y el viernes estamos abiertos de las ocho y media a las cuatro de la noche. O a las cuatro de la tarde, perdón. También nos pueden mandar un correo electrónico a info at jfs.org o nos pueden mandar un fax al 760-778-3781. Esa es una de las maneras para contactarnos. Pero también si van a nuestra página de internet a jfsdesert.org y van a la sección, en la parte de abajo de la página que dice Contact Us, ahí puedes meter como un mensaje y nosotros te podemos responder a un correo electrónico de esa forma también. Buenísimo. Ismael, antes de concluir este episodio, ¿alguna palabra de aliento que le quieras dar a esa persona que quiere llamar, pero sabes que algo la detiene? Esa vocecita que a veces no nos deja marcar ese número y empezar a hablar de nuestra situación. A mí siempre me han dicho, no pierdes nada con simplemente habla. Simplemente una llamada puede ser suficiente para sentirse uno a veces más cómodo o sentirse uno que está persiguiendo una meta. Y no tengas miedo de tratar de contactarnos. Creo que deberíamos de rechazar el estigma y tratar de hacer algo para mejorar nuestra salud mental como una comunidad. Ahí tienes este, toma el consejo de Ismael. No tiene nada que perder y puede ser la gran diferencia entre dormir y la ansiedad el día de hoy. Bueno, mis amigos, hemos llegado a la conclusión de este episodio donde a través de Ismael y la organización IFS del desierto nos han traído este tema que es el primero de una serie de temas de salud mental. Esperamos verte de regreso para que nos compartas más de recursos para los negocios y nuestra comunidad. Ismael, mucho éxito. Hasta pronto. Muchas gracias, Armando. Y mucho gusto. Gracias, Armando.